La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario la última hora, noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con Javier Palma. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Son las 3 de la tarde, 3 minutos, amigos, bienvenidos. Esto es Granada en Juego. Ya estamos en la sintonía de Radio Marca Granada, Radio Futura. Hoy, unos minutos más tarde de lo habitual, pero en condiciones de contarles con todo lujo de detalles, la actualidad en el deporte granadino en esta jornada de miércoles 20 de marzo. Ayer por la tarde fue presentado José Ramón Sandoval como entrenador del Granada Club de Fútbol. Escucharemos sus primeras palabras ante los medios. Viene a intentar obrar nuevamente el milagro. Reconoció que le pone más esta ocasión que la anterior porque dijo, lo escuchará luego, que tiene más jornadas, más partidos por delante. Un total de 10. Aunque, en aquella ocasión, allá por el 2015, en el cierre de la temporada, cuando llegó quedaban 4 partidos, hay que remontar 6 puntos y ahora hay que remontar 13 en 10 partidos. Evidentemente la dificultad es máxima, es casi una utopía pensar que se puede obrar el milagro, pero el dice va a ir partido a partido y la primera final la jugará el Viernes Santo en el nuevo Mirandilla ante el Cádiz. Escucharemos al director general del Granada Club de Fútbol, Alfredo García Amado, y también al director deportivo, Mateo Toñosi, que comparecieron ante los medios y que respondieron a las preguntas de la prensa que se daba cita en la instalación municipal del Zaidín, en donde, una vez la presentación y la charla que ofreció el técnico en sala de prensa a la plantilla, saltaron al terreno del juego con las bajas, supongo que con alguna que otra molestia, de Gonzalo Villar y Lucas Boye, que no participaron en el entrenamiento, al igual que los internacionales, Milton Uzzuni, Bruno Méndez y Pellistri. Pulsaremos la opinión de nuestros comentaristas, hoy con Santiago Martos y con Javier Capilla. Analizaremos la jornada de este pasado fin de semana, en la primera andaluza senior, mantiene el liderato el Club Deportivo Santa Fe, pese a caer en casa ante el Vandalia. Aprovechó el pinchazo del Cullar Vega ante la Unión Deportiva Alfacar. Y charlaremos con José Burgos, el seleccionador andaluz, que no pudo conducir a los suyos a la final de la Copa de las Regiones UEFA. Cayó en semifinales ante Aragón. Además de esto, también les contaremos, yo creo que es noticia de alcance a nivel nacional, ha salido prácticamente en todos los informativos, tanto en la televisión como en radio y páginas digitales. La UCO ha registrado la Federación Española de Fútbol y la Casa de Rubiales en Granada, en una operación por corrupción y blanqueo. Afecta a supuestas irregularidades en los contratos desde el año 2018, una etapa que incluye la celebración de la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí. Además, la Fundación Guapo utiliza el deporte, los tratamientos de pacientes oncológicos. La Diputación de Granada promueve la belleza natural de Granada con las jornadas provinciales de senderismo y Sierra Nevada amplía el nuevo Snow Park de cara a la primavera. Son las noticias más destacadas de este miércoles, ahora hacemos una breve pausa y en unos instantes, tan solo, estamos entrando en materia. Neumáticos Los Cármenes, taller de mecánica y diagnosis en general, todo para su automóvil. Revisión completa y mantenimiento, aceite, filtros, distribución, embrague, Los Cármenes. Póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Junkaril, al volote. Más info en nloscármenes.com Neumáticos Los Cármenes, su taller de confianza. Al Mapul, ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Al Mapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Al Mapul, profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web, almapulcondosoes.es. A la venta promoción, Nueva Monteluz Villas. Viviendas exclusivas con una y dos plantas. Cono sin sótano, con la mejor ubicación y calidades. Diseño funcional, excelentes materiales. Piscina, aerotermia y alta eficiencia energética. Disfruta de la mejor orientación y vistas. Y a sólo 5 minutos de Granada. Búscanos en nuevamonteluzvillas.com ¿Tiene que tramitar una herencia? ¿Asesoramiento para un divorcio? ¿Ha sufrido un accidente de tráfico y no sabe qué hacer? ¿Mala gestión en su comunidad? ¿Algún problema penal? Todas estas preguntas en Abadís, abogados y asesores, tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas jurídicos, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís, abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena, calle Ermita 20. Teléfono 958-4124-41 y en abadís.es Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0. Su Ford en polígono juncaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0. Venga a ver los nuevos modelos hídidos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0. Carretera Maracena al Bolote junto parada Metro Juncaril. Más info en mercurymotor.es Su sabor tradicional. Su bizcocho tan blandito. El blanco del azúcar en los labios. Tu maritoñi. La de toda la vida. Sin lactosa. Sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de maritoñi. Y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno, la merienda, en el recreo. Maritoñi. Maritoñi. Tu dulce alimento. Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. Granadaesnoticia.com. De norte a sur. Y de este a oeste. Granadaesnoticia.com. Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte. Pasando por el poniente y la alpujarra. Sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto. Imagen. Audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. Granadaesnoticia.com. Granada en juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Pues comenzamos este tiempo de deportes. Tres y once minutos. Ayer fue presentado por la tarde en el Estadio de los Cármenes, en su sala de prensa, el nuevo entrenador del Granada Club de Fútbol. Cronológicamente, saben que por la mañana fue destituido, fue cesado el cacique Medina, se despidió de los jugadores en la ciudad deportiva y a las pocas horas era confirmado de forma oficial que José Ramón Sandoval cogía las riendas del equipo. A las cinco y media la presentación del técnico. Con anterioridad ya había hablado con los jugadores en el vestuario de los Cármenes. Entonces, atendió a los medios, tanto él como Alfredo García Amado, el director general y el director deportivo, Mateo Toñosi. Y posteriormente, antes de saltar al césped y ejercitarse sobre el verde, el propio Sandoval mantuvo una charla con los jugadores en la sala de prensa del Estadio de los Cármenes. Sala de prensa que, por cierto, tuvimos que abandonar todos sin poder, evidentemente, acabar el trabajo de edición de la noticia. Porque la quería utilizar el técnico para hablar, para arengar a los suyos. Luego el entreno, Lucas Bollé y Gonzalo Villar no participaron del mismo. Estuvieron en la banda presenciando el primer entreno de la nueva etapa de José Ramón Sandoval al frente del Granada Club de Fútbol. Y, evidentemente, tampoco los internacionales, que se habrán enterado desde la distancia de todo esto. Bruno Méndez y Pelístri con la selección de Uruguay. Y Mirto Auzuni con la de Albania. Darío Guerrero, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Porque, bueno, ayer fue un día intenso de ceses, de confirmaciones y de presentaciones. Y luego el entrenamiento. Sí, prácticamente desde primera hora hubo trabajo y movimiento en las oficinas del Nuevo Los Cármenes. Si bien por la mañana se cesaba el cacique Medina, recordemos que el técnico uruguayo ha mantenido una mala racha de resultados que han conllevado a que el equipo esté a 13 puntos de la salvación. Pocos minutos después de sucese se hacía oficial la anunciada llegada de José Ramón Sandoval. Y ya por la tarde el técnico madrileño, que atendía a los medios de comunicación en una sala de prensa, donde dejó muy claro que no va a dejar caer a este equipo y que si está aquí, si está en el Granada, es por algo y es porque cree y confía en la salvación. Un José Ramón Sandoval que transmitió mucha ilusión, transmitió optimismo y que, como bien decía, arengó antes de salir al entrenamiento a toda su plantilla, incluidos Gonzalo Villar y Lucas Boye, que luego no se ejercitó y se quedaron al margen observando el primer entrenamiento de Sandoval al frente del equipo, junto con Mateo Tornos y Alfredo García Amado, que también se quedaron a ver ese ejercicio del conjunto rojiblanco. Y previo al entreno también habló más detenidamente con los capitanes del equipo, el nuevo preparador nazarí, habló con Carlos Neva y con Víctor Díaz, que fueron los dos futbolistas que saltaron primeramente al verde, para completar un entrenamiento donde, bueno, el Granada se ejercitó, lo hizo de manera completa y tuvo una primera toma de contacto, cierto es que con la ausencia de los futbolistas internacionales, de cara a preparar ese partido ante el Cádiz, que es muy importante para un José Ramón Sandoval, que quiere ir haciendo miniligas de tres o cuatro partidos para intentar conseguir esa salvación en primera división. Sí, transmitió optimismo, sobre todo, ¿no? Tanto a los aficionados, a través de la prensa, Darío, como a los jugadores. Evidentemente, lo de la permanencia es casi un milagro. Ya lo obró en su día Sandoval, cuando cogió al equipo en el cierre de la temporada 2014-2015. En aquella ocasión había cuatro partidos y había que salvar seis puntos. Aquí reconoció ayer que hay más mal a la club de fútbol y la diferencia es de trece puntos. Sí, también dijo Sandoval que en esta ocasión hay menos rivales implicados, porque algunos, bueno, pues ya están en una situación casi inalcanzable. Sí, al final lo que comentó es que son situaciones muy parecidas, tanto la de la temporada 2014-2015 como la de ahora. Como bien decía, en esta ocasión sí que es cierto que tiene más margen de error. También confesó que este reto le pone más que el que tuvo con el Granada hace ocho temporadas. Y bueno, al final, yo personalmente le compré el discurso a Sandoval, porque efectivamente transmitió mucha ilusión, se le veía confiado, confían los jugadores. Luego, en el entrenamiento estuvimos muy activos en todos los momentos, motivando muchísimo a los futbolistas. Con los jugadores que todavía no manejan bien el idioma, como Pia Kouki, intentó comunicarse en inglés. O sea, que se le ve muy comprometido a un José Ramón Sandoval, que desde ya quiere, sobre todo, que haya esa unión entre afición y equipo. Y, por supuesto, mejorar el aspecto de resultados y las sensaciones que viene dejando un equipo que, tras la salida de Medina, ha quedado bastante tocado. Sí, y ayer publicaba nuestra compañera Ana Isabel García, en GranadaEnJuego.com, la inestabilidad del banquillo del Granada, que desde 2016, que fue cuando Didi en sí, la propiedad china, se hizo con el Granada, ya han pasado, ojo, 14 entrenadores por el banquillo. Sí, y es que al final el Granada no está encontrando estabilidad en el banquillo rojiblanco. Han sido 14 técnicos de esa temporada, 2016-17, en la que Didi en sí aterrizó al conjunto rojiblanco. Cierto es que ha habido temporadas en las que el Granada ha tenido más regularidad. Recordemos las tres campañas de Diego Martínez, pero, desde luego, es un aspecto que el conjunto rojiblanco tiene que mejorar. Y, sobre todo, supongo que es un trabajo que tiene que hacer conjuntamente tanto la dirección deportiva como la propiedad del club, ya que si se quiere un proyecto a largo plazo y que sea rentable, como viene diciendo Alfredo García Amado, el director general del conjunto rojiblanco, una de las piezas más fundamentales es tener estabilidad en el banquillo y que los jugadores sepan quién es el dirigente, que les vaya a entrenar, sepan la idea de juego que quiere el equipo y, sobre todo, que se sientan identificados con una referencia y no estar moviendo continuamente entrenadores hacia un lado y hacia otro, que, al final, lo que conlleva es que el Granada se vea en situaciones como la de este año, peleando por descenso, peleando por no perder categoría y, sobre todo, que el equipo y la afición se desincancen. No tenemos planning de entrenamientos. Con la llegada del nuevo técnico, el club no ha comunicado nada al respecto, pero suponemos que la plantilla se ejercitará hasta este próximo viernes o sábado y luego descansará para retomar el trabajo el lunes y preparar el partido del viernes, nueve de la noche, en el nuevo Mirandilla, cuando vuelva la liga tras la ventana FIFA ante el conjunto del Cádiz. Darío Guerrero, gracias. Gracias, Javier. Un saludo. Buenas tardes. Vamos con las palabras de José Ramón Sandoval. Dijo que viene aquí porque tiene parte de su corazón en el escudo del Granada. Yo vengo aquí porque algo de mi corazón está ese escudito del Granada, ¿no? He vivido cosas maravillosas que estos dos días atrás mis hijas me las han puesto en casa para que las volviera a sentir. Y bueno, esos momentos especiales que hemos vivido aquí en ese túnel del estadio, en ese campo, pues bueno, me gustaría volver a repetirlo, ¿no? Ayer estuve con Mateo hablando muchas cosas de lo que es el fútbol, del equipo, de los jugadores, del vestuario. Y la verdad que lo primero que hablé con él es de que yo cogía esto porque me inspiraba una gran confianza en el equipo de trabajo que había detrás y sobre todo la plantilla, ¿no? Estudiando la plantilla una por uno, creo que para mí es una satisfacción poder volver a Granada a dirigir a grandes jugadores. Dijo también que a los jugadores les ha dicho que si no creyera en la permanencia no hubiera venido, que él no ha llegado a Granada para engañar a nadie. Bueno, se lo he dicho a ellos ahora, voy a hacer una charla un poco más tranquila, pero ha sido la presentación, que si yo no creyera en eso no vendría aquí, sería el primero que me estuviera engañando. Os lo digo, ¿por qué? Porque vengo a un sitio donde me quieren y entonces volver a un sitio donde te quieren, intentar engañar a la gente, no la haría. Si yo vengo con la energía y con las ganas de dar la vuelta a estas situaciones es porque creo en ello. Tengo un ejemplo del año pasado. El año pasado tuve una oferta por esta fecha de otro club, en las mismas circunstancias, lo analicé y no lo cogí. No lo cogí porque no creía en ello. Se lo dije a mi representante y se lo hicimos transmitir al club. Mira, lo siento, pero creo que no lo voy a coger porque es una tontería que vaya ahí, que os desgastéis cuando veo que no voy a ser capaz de dar la vuelta a la situación por el análisis que hice. Yo cuando voy a los sitios me gusta analizar la situación, me gusta analizar la ciudad, me gusta analizar varios partidos que he estado viendo, me gusta analizar la gente que dirige los clubes y me gusta analizar la plantilla, sobre todo. Cuando yo vine aquí y me llamó Juan Carlos Cordero en aquella época, yo llevaba tiempo viendo al equipo y veía el potencial que tenía ese equipo, que podíamos conseguirlo. ¿Por qué? Porque vosotros me conocéis a mí, soy una persona que voy a tumba abierta y creo que en esta plantilla hay jugadores que pueden ir a tumba abierta y lo vamos a intentar. Lo que sí que es verdad que si algo tengo es de que conozco esta ciudad y cuando llegué aquí no le habíamos dado nada a cambio y no dieron todo ellos. Recuerdo el primer cortejo que nos hicieron antes de llegar al estadio, que yo me quedé alucinado. Estábamos abajo, habíamos ganado cuatro partidos en toda la liga, me parece, y la gente se tiraba al autocar, se dividía. Entonces, yo creo que eso es lo que le hace falta a un equipo, que vea que detrás de ellos hay gente que lo siente, que lo vive y que quiere que lo consigan. Entonces, bueno, si no somos capaces de transmitirnos a nosotros mismos que eso lo podemos conseguir con nuestra gente detrás, no voy a dejar caer este equipo de esa manera. Entonces, vamos a ver si lo podemos conseguir. Apuntó el nuevo técnico del Granada que los resultados esta temporada no han sido justos con lo que se ha dado en el terreno de juego. Este equipo que está siguiéndole, porque todos mis equipos como el Córdoba en primera RF, que está ahora, el Granada, el Rayo, lo sigo más fiel porque les tengo un cariño especial. Y yo creo que ha habido partidos que no ha sido justo el resultado con los puestos en el campo. Mucho esfuerzo para llegar siempre remando a la orilla y ahogarse en la misma orilla. Creo que el trabajo que Can está haciendo tanto Paco como Cacique, creo que ha sido un trabajo que los ha penalizado mucho los resultados. Y lo hemos estado hablando, la figura de entrenador es más por vocación que por otra cosa, pues es una profesión de riesgo. Según firma el contrato, está firmando por detrás otro como que si no entra la pelotita, independiente del trabajo que hagas, está fuera, ¿no? Entonces, yo pienso que este equipo lo que tenemos que hacer es limpiar un poquito cabezas, mentalizarnos un poquito de que somos capaces de hacerlo y ayudar a la gente que hay dentro del vestuario, que son los protagonistas, ¿no? Dijo también el técnico del Granada que él viene a ayudar. Yo vengo aquí a ayudar, a perdonar, a intentar que se equivoquen, como me pasó en aquella época, ¿no? Yo recuerdo aquella época, un Las Vangura, que yo le conocí a otra época, que estaba cohibido y le dimos la confianza de intentarlo, y lo intentaba, regateaba. Necesito un equipo alegre, necesito un equipo que intente salir a Cádiz y que no lo vea como una final. Que intente salir a Cádiz a divertirse, a intentar competir, a hacer feliz a su gente. Yo creo que al final el fútbol es de sentimientos, ¿no? Que hace poco se lo he dicho a los jugadores, he leído un comentario de Alcaraz, de que llevaba un tiempo bloqueado porque su cabeza no podía más, que su familia le decía que no sonreía en la pista y que necesitaba ganar, pero no por decir que ha ganado, sino por sentirse bien. Y yo creo que lo que hay que hacer es sentirse a estos jugadores, ¿no? Que se sientan bien. Fisiológicamente voy a cambiarlos poco en este tiempo, ¿no? Yo creo que el trabajo ya lo han hecho mis compañeros y han puesto al equipo en estado físico para competir. Y si no la he visto hasta los últimos partidos que han hecho Barcelona, tal, como han competido. Yo creo que tenemos que intentar dar con la tecla de que ellos se sientan cómodos y poder sacar esto adelante. Y como bien han dicho Mateo y Alfredo, creo que más bien porque estamos hasta final de temporada, es muy triste llegar al final de temporada ya defendido con un tiempo y tenemos que pelear por eso, ¿no? Por llegar hasta el final, hasta luchar hasta el último partido, como nos pasó aquí la última vez, que pusimos todo para que el último partido se decidiera en nuestra casa. Pues ojalá eso se vuelva a repetir. No en nuestra casa, sino el penúltimo, que es donde jugamos en nuestra casa. Y apuntó que para él no es un marrón coger el testigo en el Granada Club de Fútbol en la situación actual. Para mí no es un marrón. Se puede especular que llevo un año y medio sin entrenar. Se puede especular lo que sea. Pero para mí siempre la llamada de un equipo de fútbol es un puesto de trabajo. Y es intentar transmitir lo que uno ama su profesión. Pero si encima te llaman un club en el que tengo mi cosita dentro, que en casa todavía tenemos nuestras sudaderas, nuestras cositas, al final para mí es una gran satisfacción venir aquí al Granada. Y os voy a decir una cosa. No vengo con ningún ámbito de tener protagonismo ni nada. Simplemente de ayudar a mis jugadores. Y los jugadores yo los he visto tristes por la situación donde están, porque son personas humanas. Al final, un profesional, por mucho que queramos, es una persona humana. Y lo siente. Y lo siente y mucho. Jodió eso fuera si no lo estuvieran sintiendo. Y yo he visto un vestuario con mucha responsabilidad. Y un vestuario que yo creo que me va a coger la mano. Me va a coger la mano porque prácticamente quieren y necesitan ayuda de intentarlo. Y yo creo que ellos han demostrado esta temporada que son muy profesionales y grandes profesionales que pueden conseguir grandes objetivos. Apuntó también José Ramón Sandoval que él no puede hipotecar a un club al que quiero cuando se le preguntó si ha firmado por esta y la próxima campaña. Yo no puedo hipotecar a un club al que quiero. ¿Voy a ir allí a qué? Si consigo esto, me das esto. Yo creo que el trabajo se tiene que ver. Mateo tiene que estar satisfecho del trabajo que yo hago porque voy a estar codo con codo con él y vamos a estar hablando diariamente. Entonces, si él está satisfecho de mi trabajo durante estas diez jornadas, pienso que todo va a fluir. ¿Que no? Pues bueno, esto es mundo del fútbol. Yo soy mayor de edad y creo que acepto mucho los retos por estas cosas. Recuerdo que la vez que vine aquí no tenía nada firmado. Se consiguió y luego tardamos casi un mes y medio en rubricar la firma. Ellos querían asegurarse, lo consiguieron y lo firmamos. Y si no, agradecido a las personas que me dieron la oportunidad. Yo tengo que estar agradecido a las personas que hoy han confiado en mí y me tengo que dejar la vida para ello. No quiero hipotecar a este club para nada. Todo lo contrario, vengo a ayudar. Dijo que esta semana van a mirarse ellos mismos y la que viene empezarán a hablar del Cádiz y que hay que potenciar las cosas positivas. Esta semana vamos a mirarnos nosotros mismos. Esta semana la vamos a aprovechar para ser nosotros mismos y para estar muy pendientes de lo que nosotros tenemos que mejorar o lo que nosotros tenemos que reforzar. Porque yo creo que lo que tenemos que hacer es potenciar las cosas buenas que tiene este club. Yo creo que las cosas negativas que hayamos visto hay que intentarlas, como aquel que dice, o taparlas como cuando juegas con tu hija las cartas para intentar que juegue mejor. Y potenciar las cosas positivas porque creo que hay muchas que potenciar porque aquí hay muchas cosas positivas. Y luego la semana que viene, cuando ya se vayan incorporando la gente internacional, los que tienen el privilegio de representar a su país, creo que vamos a hacer un poquito más hincapié en lo que es cómo afrontar el partido del Cádiz. Van a pegar connotaciones durante la semana de Cádiz sin que nos demos cuenta, pero más bien mirarnos a nosotros mismos, que creo que el problema el tenemos nosotros. Dijo también Sandoval que en su anterior etapa en el Granada, el once titular, no fue el que salvó al equipo. Los que no jugaban, dijo, eran más importantes. En mi etapa aquí, igual que en otras etapas, el equipo que jugó, el once titular, no sé el que hizo la salvación. No, 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 no nos equivoquemos. Yo tenía mucha gente detrás que asimiló el rol de no te den minutos y esos eran mucho más importantes que los que jugaban. Porque el día a día, el martes, el miércoles, el jueves, hay que entrenar. Y si esos compiten con más la cara, los demás no entrenan. Entonces, tenemos que competir como cuando te preparas para un combate de bolseo. El sparring tiene que ser el mejor. Entonces, nosotros ahora mismo empezamos, que yo soy el primer sparring ahora mismo. Tengo que dar toda mi mejor versión. Y los 22 o 25 jugadores que tengamos ahí, más los que subamos del filial, tienen que entrenar como si fuera su último día de entrenamiento. Y eso es lo que nos va a hacer de que psicológicamente estén bien preparados. Hacerlos que estén todos metidos. Y yo creo que cuando hay un cambio de, un ciclo de cambio de entrenador, pues muchas veces, sin querer, el jugador lo percibe, lo percibe. Pero no porque eso sea bueno, sino porque empezamos una mini pretemporada nueva. Y yo creo que ahora, si nos ayuda esto para pegar el primer impulso, pues bienvenido sea. Y por último, Sandoval dice que este reto le pone más porque tiene 10 partidos por delante. Me pone más este. Me pone más este porque tengo 10 partidos. El otro solo tendrían 4. Ahí estaban las impresiones de José Ramón Sandoval. Ojalá le vayan bien las cosas, pero lo de la permanencia parece una auténtica utopía. Si lo logra, sería su segundo milagro al frente del Granada Club de Fútbol. Así hablaba Alfredo García Amado sobre el relevo en el banquillo del Granada. El director general, sus palabras. Cuando estamos en esta situación, que no es agradable para nadie, es que las cosas no van bien. Evidentemente, cuando se cesa un cuerpo técnico, como es el del cacique, al cual aprovecho desde aquí para darle las gracias por su trabajo y por su esfuerzo, porque ha sido un técnico con su cuerpo deportivo a su lado, impecable. Ha hecho todo el trabajo posible, pero las cosas no han salido como a todos nos gustaría. Y el fútbol, como siempre he dicho en todas mis participaciones en prensa, dependemos todos, absolutamente todos, de los resultados. Entendimos desde el Consejo de Administración, del cual formo parte, como sabéis, con Sofía, Javier Aranguren, todos los que formamos parte del grupo que toma las decisiones en el club, por supuesto Mateo, los cuatro, que somos los que toman las decisiones, que era el momento de cambiar, el momento de dar un aire distinto a la parcela deportiva, al técnico del primer equipo, porque entendíamos que todavía estamos a tiempo, aunque seamos ilusos, como nos dicen por ahí muchos, pero bueno, quedan 30 puntos en juego, tenemos la ilusión, la fuerza, la energía, las ganas de luchar por este objetivo y sobre todo dignificar nuestro trabajo, nuestra profesión y nuestro escudo. Independientemente de cómo se termine la temporada, que es lo que digo, por eso está aquí José Ramón, si nosotros entendiésemos que no había ninguna opción, lo más fácil es dejarse ir, no invertir más recursos ni nada y aguantar el chaparrón y dejar la temporada que termine como está, pero no somos así, os lo he dicho siempre, mi forma de ser no es esa y las personas que tengo a mi lado, como es Mateo, Sofía y Javier, cual también desde aquí lo meto en el grupo porque somos los que estamos ahí, no somos de esa forma de ser, vamos a luchar hasta el último minuto de la competición con todas las fuerzas que tenemos, por eso tomamos esta decisión, una vez que se toma la decisión se elige la persona que todos entendemos que es la más capacitada para ello, que es José Ramón Sandoval, para mí aparte, pues como sabéis yo he convivido con él, yo creo que hemos hecho los números antes, José, son 73 partidos juntos, entre Sporting y el Córdoba, es una persona a la que yo tengo un gran respeto profesional y una gran admiración personal, siente el Granada como parte de su vida, ya logró un éxito hace unos años aquí, una situación incluso más dura, confiamos en él, viene con toda la energía del mundo, le conocéis porque ya ha estado aquí, no hace falta que os lo presente, es una persona que aparte de sus conocimientos técnicos, lógicamente, como entrenador, irradia una personalidad fuerte, es una persona que tiene la capacidad de aunar o de englobar a todos los estamentos en torno al club, afición, prensa, es uno que tiene ese don, que Dios le ha dado, y aquí estamos, a presentarle, a desearle toda la suerte del mundo, todo nuestro apoyo y a trabajar codo con codo con él y darle todo nuestro apoyo, toda nuestra energía para que esta etapa fructifique y sobre todo, como antes hemos hablado, cuando le he presentado a los jugadores lo primero, ahora él ya tendrá sus charlas con ellos, vamos a intentar lograr el objetivo, pero sobre todo lo que tenemos es que dignificar el escudo que representamos la afición que tenemos detrás y esta camiseta, ¿no? Dice también Alfredo García Amado que está seguro de que se van a vender todas las entradas para el partido en Cádiz, que se pusieron ayer a la venta y que no está de acuerdo con la crispación que se ha generado en la afición, pero que lo respeta. Lo de las entradas de Cádiz, yo estoy seguro que se van a vender todas, ¿no? Lo otro es fútbol, lo asumimos, con deportividad, como se os ha dicho siempre, puedes estar de acuerdo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esta, siempre os lo digo, no estoy de acuerdo con esa acritud, esa crispación excesiva que para mí hay en torno al club, en un club que está creciendo, que está avanzando, que está asentado, lo digo siempre, con un proyecto a medio, largo plazo, consistente, pero bueno, cada cual no me alegra que pinten, no me parece cívico para empezar, ¿no? Tú puedes protestar, puedes manifestarte con educación, yo siempre lo digo, asumo, llevo toda mi vida en el fútbol, asumo las críticas, con respeto y con educación, no me gustan los insultos, no los acepto y me parece una cobardía el que hace unas pintadas ahí en la calle, ¿no? Que vengan a hablar con nosotros, que se identifiquen y que me vengan a mí, o a quien toque, a hablar, ¿no? Pero las acepto, forma parte del fútbol, pero esto no va a cambiar nuestra hoja de ruta, vamos a seguir trabajando codo con codo nuestra idea, nuestro proyecto, con la misma ilusión, con la misma fuerza, con la misma energía, defendiendo este escudo de nuestra profesión, con la misma fuerza que el primer día. Dice también que la gente no fue al último partido en casa con la Real Sociedad no por desapego al club, sino porque estaba diluviando. El otro día de la Real Sociedad también hay una foto por ahí que a mí me hace daño, porque es una foto, el día de la Real que está lloviendo, ¿no? Entonces, no se me puede comparar la afluencia de público de todo el año con un partido en el que diluvia, y que la gente no vino a la Real Sociedad no porque estaba el desapego con el club, sino porque estaba diluviando en Granada, ¿vale? Esa no te la compro, ¿vale? O sea, ni me han gustado ciertas fotos que he visto por ahí. La afición de Granada está en contra del club, ya lo veremos. Pero ese día no es reflejo de la realidad, porque está diluviando en Granada, y entonces la gente se moja, de por eso no han venido, ¿vale? El campo estaba lleno, vendido todo. Dijo también el director general del Granada Club de Fútbol que esto es un trabajo de equipo y que las críticas a Mateo Toñossi, al director deportivo, están siendo injustas. Apoyando absolutamente todo lo que dice Mateo, esto es una decisión de todos, ¿no? O sea, no es de Mateo, aunque parece que hoy, en estos últimos días, pues leo, porque yo también me informa, ¿no? Leo que parece que Mateo es ahora mismo el demonio, ¿no? No, no, aquí la misma proporción de culpa en el éxito y en el fracaso que tengo en Mateo la tengo yo. La tenemos todos, ¿no? Yo soy una persona que me gusta trabajar en equipo y aquí acertamos todos o nos equivocamos todos. En ese momento, que luego hablaré del cacique, porque el cacique, luego ahora hablo del míster, en el momento que se toma una decisión, se toma una decisión consensuada en un equipo de trabajo que es Granada Club de Fútbol, para bien o para mal, acertamos y nos equivocamos todos. Igual que cuando me preguntaban el otro día, perdón, las peñas y vosotros, pues la alineación indebida, no sé qué, aquí, cuando vienes aquí a enfrentarte a la gente, evidentemente te aprieta, ¿no? Pero yo asumo mi culpa, la parte de culpa que yo tenga, pero de un equipo, un equipo. Aquí no gana, ahora no gana o pierde el míster, no se equivoca a cierto a Mateo, no equivocamos todos. Me parece muy injusto cuando las cosas en Navidad o en el mercado de invierno, los fichajes al principio ilusionaron, parecía que Mateo era Dios reencarnado en un italiano que llegó aquí y ahora empezamos a despreciarle, ¿no? Yo es que no soy así, ¿no? Yo soy una persona mucho más pausada, más tranquila y para mí Mateo sigue siendo el mismo gran profesional que llegó hace unos meses, ¿no? Y aprovecho, pues, para echar mano públicamente porque me parece injusto, ¿no? Y yo como llevo muchos años en esto del fútbol y entiendo que esto depende de los resultados y pasamos de ser héroes a villanos según va el balón, quiero marcar esa pauta de relajación y de tranquilidad en el sentido de que aquí somos todos un equipo. Nos acertamos y equivocamos todos. En este caso, se toma la decisión en su momento de prescindir o de cesar a Paco López, incorpora al cacique dentro de un elenco de entrenadores que había, asumimos todos la responsabilidad de que venga el míster, luego el míster internamente, los que hemos convivido con él, nos ha dado pena. Yo se lo decía a José antes, a mí, y se lo decía al futbolista, me ha dado pena porque yo he visto cómo ha trabajado, he visto de sol a sol en la ciudad deportiva, una persona implicada, tácticamente preparada, no le ha salido, pero los que hemos convivido con él nos ha marcado, quiero decir, te da lástima. Esto es fútbol, siempre lo digo, fútbol es fútbol, es que es muy difícil explicarlo, pero es una persona que no es un cara dura, que ha trabajado, que su cuerpo tiene, que se ha dejado el alma, que vivían en la ciudad deportiva todo el día, luego no han salido los resultados. Es obvio que hemos tenido momentos, lo habéis visto, puntuales, de mala suerte. Yo con todo lo que quiero a José Ramón, se lo decía antes, ojalá no estuviese de aquí, porque eso sería que no teníamos que haber cesado al cacique y que irían las cosas bien y ganaríamos, pues hemos ganado más partidos. Pero sobre todo el mensaje es que aquí asumimos la culpa todos y también cuando ganamos, ganamos todos. Eso es un poco mi mensaje, en este caso, de apoyar el hombro con Mateo, que está sufriendo para mí últimamente unas críticas para mí injustas. Y dijo también que esto es fútbol, que el año pasado le hacían la pelota cuando el equipo ascendió, supongo que no nos metería a nosotros, a este medio en el saco, y que este año es el peor equipo de la historia. Esto, recordó García Amado, es un proyecto a largo plazo. Esto es fútbol, es fútbol. Yo, te voy a repetir, tengo mucha experiencia en esto, he tenido temporadas. El año pasado, el mismo que estaba hablando contigo, ascendió. Subimos de primeros y me hacías todos la pelota, era un fenómeno. Y no, bueno, tú no haces la pelota, no, tú me preguntabas por los pasos de Semana Santa. Pero hay que decir, que en general, la ciudad, cuando ganas, eres un fenómeno y cuando pierdes, no lo eres. Fútbol, no lo vamos a inventar. Yo espero que José Ramón sea capaz de, con la ayuda de todos nosotros, revertir esta situación y no seamos el peor granada de la historia en plena división. Pero si lo somos, no pasa nada, esto va a seguir. Lo digo siempre, el fútbol hoy en día, la estructura del fútbol profesional va a hacer que el granada del club de fútbol sea siendo un equipo solvente, una empresa solvente a medio y largo plazo. Pero, ¿no lo queréis comprar? Pues no lo compréis. En cuanto a que yo me vaya, yo no me voy a ir. Soy un profesional, mire cuando el Consejo de Administración entienda que me tengo que ir. Y que se vaya a la propiedad, es que esto es tan obvio y tan absurdo como, yo creo que ya lo he dicho mil veces, si tú quieres que alguien se vaya, le compras el club y se irán, pero si no, son los propietarios. Es que esto es, bueno, sí, pero bueno, ya te lo digo yo, porque como es algo que está ahí candente, en el entorno es una obviedad, ¿no? O sea, GDNC, vete ya. Bueno, son los dueños, ¿no? Pero de todas maneras... Es que esto, perdona, José, esto es en todo, me ha pasado toda la vida. O sea, hay una propiedad, que sea en este caso China, puede ser de la Armilla o de Cuenca. Tú quieres comprar el club, negocias con ellos y tal, los demás. Somos profesionales que dependemos de nuestro trabajo diario y seguimos funcionando y trabajando como necesidad de profesionalidad hasta que el que tenga que decidir, decida que nos tengamos que ir o que no. A partir de ahí, yo siempre lo he dicho, si persona más cercana a la afición, a las peñas, a la ciudad, que yo desde que he llegado aquí no lo hay. Acepto la crítica, hablo con todo el mundo cuando voy por la calle, escucho a todo el mundo con respeto. A partir de ahí, esto es fútbol. Escuchamos también a Mateo Toñosi, al director deportivo del Granada Club de Fútbol. Dijo que cuando eligieron a Medina, el equipo tuvo una mejoría, pero luego las cosas no han funcionado. Cuando elegimos al míster Medina, obviamente teníamos una posibilidad, pero la comisión deportiva pensó en ese momento, evaluó que de la posibilidad que había, era la persona con la característica más adecuada en ese momento. Yo creo que en ese momento también el equipo tuvo una mejora, que después no se dio probablemente el resultado, pero dijo a nivel táctico, yo creo, a nivel de interpretación del partido, era lo que queríamos cambiar en ese momento a 40 días ante el mercado, a esa altura. Obviamente era una decisión tomada en esa circunstancia. Después la cosa a veces, desgraciadamente, no va, nadie tiene la esfera de cristal, pero fue una decisión basada en el momento en que estaba el equipo. Dentro de una temporada el equipo cambia, y si uno analiza la temporada del Granada, que se ha transformado el equipo también como interpretación, ha cambiado también en enero casi el 50% de la pantalla. Entonces, eso sí, si es autocrítica, es obvio que es autocrítica, porque entrínseca dentro la profesión que uno hace. Dice también Mateo Toñossi que de los fichajes solo batalla ha tenido continuidad, y que confía en el crecimiento de los futbolistas. Sí, creo que sí, porque solamente batalla ha tenido continuidad, algunos han tenido poca continuidad debido a lesiones y todo, entonces yo confío también en un crecimiento de los fichajes. Y apuntó también, y recordó, que Bruno Méndez ya estaba encima de la mesa cuando aún estaba Paco López en el banquillo. Apuntó que hacen los fichajes para mejorar la plantilla y que son jugadores válidos. Bruno Méndez, te digo que Bruno Méndez, a una semana que yo estaba en el Granada con Paco López, incluso Paco López había analizado Bruno Méndez. Entonces, yo, nosotros, la Comisión Deportiva, hace los fichajes por el bien, por mejorar el equipo del Granada, del Medina, del Paco López o del Sandoval. Entonces, esto creo que ya lo había explicado. Entonces, yo creo que además son jugadores todo válidos, son seguros que el míster va a sacar provecho de esos jugadores. Estoy totalmente convencido. Pues ahí estaban las declaraciones del nuevo técnico, de José Ramón Sandoval, de Alfredo García Amado, el director general, y del director deportivo Mateo Toñosi. Abrimos tiempo de opinión. Santiago Bartos, buenas tardes. Buenas tardes. Javier Capilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de nada, ¿qué te parece el relevo en el banquillo, la llegada de Sandoval, Santi? Bueno, José Ramón tiene una cosa, y es que para empezar lo quiere mucho, muy querido en Granada, ¿no? Yo creo que ya un entrenador que, por donde ha pasado, siempre ha dejado muy buen sabor de boca. Porque, bueno, más allá de la opinión que podría tener cada uno, que en esto hay mil y una, ¿no?, diferentes, de su capacidad técnica, de su trayectoria, de qué resultados consigue acá y allá. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que estamos ante un buen profesional, una buena persona, sobre todo un tipo muy honesto. Y creo que eso siempre es positivo para un equipo, y muy positivo para un equipo como el nuestro, que ahora mismo está en un momento anímicamente roto, que se enfrenta en un altísimo porcentaje de probabilidades, por no decir total, de descenso de categoría, y al cual le van a dar, pues bueno, le van a dar una, para qué ver otro milagro, ¿no? Ya es el entrenador que ya ha pasado por nuestros banquillos en alguna ocasión más, y bueno, y se le vuelve a encomendar que haga un milagro, ¿no? Es muy difícil la tarea que tiene, y solo un entrenador con un perfil tan echado para adelante como el de Sandoval, pues podía, digamos, arriesgarse a asumirle el reto que le han puesto por delante, que es prácticamente imposible. Pero bueno, si la llegada de este hombre por lo menos nos hace ganar algún partido, darnos alguna aliciente más de aquí a final de temporada, aunque terminemos muriendo en la orilla, pero por lo menos nos vamos a echarle un poquito de salsa a esto de aquí a que acabamos a final de temporada, porque lo que estaba claro es que con lo que teníamos antes, la verdad, pues ya vimos la entrada del otro día, que por mucho que diga el señor Amado que es que estaba lloviendo, pero bueno, hemos tenido algún partido más donde ha estado lloviendo y hasta los cármenes a reventar, ¿no? Yo creo que debería ejercer un poquito más de autocrítica en ese sentido, y bueno, pero que era lo que estábamos viendo, la desidia total, el abandono por parte de la grada, el apoyo a este proyecto, y este hombre, pues bueno, viene a encarnar un perfil de entrenador ilusionante que por lo menos nos dé, nos permite acabar la temporada dentro del desastre que está siendo de la manera más decente posible. Javier Capilla, llega Sandoval, llega el bombero Sandoval a intentar apagar el fuego, la casa está casi calcinada, consumida, va a poner todo su empeño, evidentemente no tiene nada que perder, estaba en paro desde hace temporada y media, es una oportunidad que se le presenta, si sale bien, bien, y si no, pues nada, porque la situación es tremendamente difícil, como bien apuntaba Santiago Martos. ¿Tú qué opinas, Capi, de la llegada de Sandoval? Bueno, pues hombre, ciertamente es verdad que lo que ha dicho Santi es que el equipo estaba muerto, el equipo y la ilusión de la afición y del club estaba muerto, y está muerto, ¿no? Pero bueno, si podemos hacer algo para levantarlo, para competir el resto de partidos que nos quedan. Y bueno, no sé si el fichaje viene con miras del año que viene estar en segunda, si se defiende que probablemente y desgraciadamente es lo que va a pasar, o si no tienen pensado eso. Pero bueno, sí es verdad que un cambio hacía falta, ya la desidia y el hastío era lo que reinaba en el club, en la plantilla, en el equipo y en la imagen. Y bueno, no me parece mal, me imagino que no habrá sido un entrenador caro, que viene a, como dicen, a intentar lo imposible, ya la otra vez que vino lo hizo, pero bueno, creo que venía con un camión más equipado para el incendio y a buen entrenador, pocas palabras bastan. Pero bueno, sí que es cierto que falta un cambio. Entonces bueno, ya te digo, no sé si viene encaminado también a la temporada que viene. Como tú dices, para el entrenador es una gran oportunidad de volver al escaparate del fútbol y bueno, ya te digo, no sé las miras que tienen los directivos respecto al año que viene, pero es lo que te deberían de centrar porque desgraciadamente este año la suerte está echada. Sí, en principio ha firmado para lo que resta de temporada. Supongo que, hombre, si lograr la permanencia lo renuevan seguro y si hace un buen trabajo y el equipo cambia y demás, lo mismo podrían darle continuidad a Sandoval en el banquillo la próxima temporada. Capi, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Santi, cuídate, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. 3 y 48 minutos. A la venta promoción Nueva Monteluz Villas. Viviendas exclusivas con una y dos plantas, con o sin sótano, con la mejor ubicación y calidades, diseño funcional, excelentes materiales, piscina, aerotermia y alta eficiencia energética. Disfruta de la mejor orientación y vistas y a solo 5 minutos de Granada. Búscanos en nuevamonteluzvillas.com Neumáticos Los Cármenes, taller de mecánica y diagnosis en general. Todo para su automóvil. Revisión completa y mantenimiento. Aceite, filtros, distribución, embrague, Los Cármenes. Húndese en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Juncaril, al volote. Más info en nloscármenes.com Neumáticos Los Cármenes, su taller de confianza. ¿Necesita un asesor fiscal o laboral para su empresa? ¿Qué tipo de contrato laboral debe hacer a sus trabajadores? ¿Debe crear una sociedad o mejor ser autónomo? ¿Quiere vender su piso y saber lo que tributa? Todas estas preguntas en Abadís, abogados y asesores, tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas laborales y fiscales, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís, abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena, calle Ermita 20, teléfono 958-4124-41 y en abadís.es. Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0, su Ford en polígono Juncaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0, venga a ver los nuevos modelos hívidos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0, carretera Maracena al Bolote junto parada Metro Juncaril. Más info en mercurimotor.es ¿Por qué esperar si puedes tener toda la información del deporte de Granada al instante en Internet? Noticias, entrevistas, resultados, clasificaciones, horarios previas, crónicas, opinión. GranadaEnJuego.com Todo el deporte de Granada en Internet. Radio Cable me tiene enchufao. Sí, como te lo digo, enchufao. Siempre que llamo me atiende una persona. Y desde aquí, desde Granada, ¿qué tienen en la promoción? Pues para mí el primero, ¿eh? Que necesito algo, me lo ponen. Que no lo necesito, me lo quitan. Así que es que en Radio Cable estoy tan agustico. Lo que yo te digo, enchufao. Vente a Radio Cable. Fibra. Móvil. Principios. Almapul. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina de forma económica y sin grandes obras. Almapul. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. o visítenos en nuestra web almapul.es.es Granada en Juego. Síguenos en redes sociales. Escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVoox o Spotify. En Primera Andaluza se jugó una nueva jornada y el Santa Fe sigue manejando la clasificación. Es el primero pese a la derrota en casa ante el Vandalia. David Contreras, buenas tardes. Buenas tardes, David. Porque aprovechó que tampoco sumó victoria, ¿no? El Cullar Vega que empató, pinchó. Pues sí, el Santa Fe perdió su primer partido en casa de la temporada. Recibió en el Municipal de las Américas a lo Vandalia, lo que fue el partido más destacado de esta jornada. Y el conjunto azulgrana que no renuncia a su opción de llegar a la zona de playoff y el equipo que dirige Javi Vilaseca se llevó la victoria por 0 a 1 del campo del club deportivo Santa Fe. Pero el Santa Fe que sigue mandando en la categoría ya que el Cullar Vega solamente pudo empatar en casa. Recibió a la Unión Deportiva Alfa Cari y el equipo que dirige Alberto Chacón solamente pudo empatar a uno. Y aunque están Santa Fe y Cullar Vega empatados a puntos el Santa Fe tiene ganado el gol a veras particular y por lo tanto el equipo que dirige Luis Torres recibe en esa primera plaza y segundo el Cullar Vega y por detrás de estos dos equipos sigue la emoción tres equipos por dos plazas están Celtic Base Gavia y Guadix empatados a 45 puntos los tres ganaron el Celtic por el Averac tercero venció por 5 a 0 al Ciudad de Baza que se queda en zona de defenso y cuarta plaza está el Base Gavia que venció por 2 a 0 al Puro Llena y en quinto lugar fuera de la zona de playoff pero empatado a puntos tanto con Celtic como Base Gavia está el Guadix Club de Fútbol que también goleó en su partido venció por 5 a 1 al Atlético y en la sexta plaza está el Bandera que hemos dicho anteriormente está vencido en Santa Fe y está a seis puntos de la zona de playoff el conjunto azulgrana en otros resultados de la jornada Maracena B se aleja de la zona de defenso el equipo que dirige Ángel Ruiz venció por 2 a 0 al Salar al igual que el Villanueva que también venció en casa por 3 a 1 al conjunto del Puerto de Motril en una jornada donde descansó el club deportivo Dulca y la próxima semana habrá doble relación en la categoría ya que el próximo sábado tendremos la fase previa de la Copa de Andalucía donde estará el Guadix pero también hay jornada de liga el Guadix jugará el sábado a las 6 ya que hay un hecho que no sé yo si tendrá rectificación por parte de Federación ya que hemos dicho el partido de Copa Andalucía del Guadix está fijado para el sábado a las 6 de la tarde y el partido de liga del conjunto occitano ante el Puerto de Motril está fijado para el domingo a las 5 y media tendrá que jugar dos partidos en menos de 24 horas suponemos que habrá rectificación porque el rival del Guadix en la Copa Andalucía el Baeza si ha aplazado su partido de liga se jugará el 10 de abril muy bien y tenemos 11 David de la jornada tenemos 11 de la jornada en la portería está el cancerbero del bandera de peligro Darío en la defensa está Humberto del Celtic Camilo del Villanueva Mesía Julio del Atlético Monachil y Borja de la Unión Deportiva Maracena en el centro del campo está Pule del Base Gavia José Lu del Vandalia Darío del Villanueva Mesía y Diego de la Unión Deportiva Alfacar y en la delantera Jorge Puñal del Celtic y Miguel Peinado del Wex Club de Fútbol gracias David un fuerte abrazo la actualidad de la primera andaluza senior menudo día de frío venga entra antes de que nos congelemos como dicen los mayores hogar dulce hogar si además desde que la caldera no ha vuelto a dar problemas fíjate el calorcito que hace porque nosotros solo usamos gas y le confianza como lo sabes hijo Junca Diesel Energía distribuidor de gasolio de calefacción a domicilio llámenos al 958 43 45 98 Junca Diesel Energía calidad precio y servicio que calentito su sabor tradicional su bizcocho tan blandito el blanco del azúcar en los labios tu maritoñi la de toda la vida sin lactosa sin aceite de palma yo crecí con el sabor de maritoñi y quiero que mis hijos también en casa nunca faltan en el desayuno la merienda en el recreo maritoñi maritoñi profesionales a su servicio Radio Cable me tiene enchufao sí, sí enchufaísimo a su propia red de fibra que va a dar copón ahí a todo lo que da a su servicio de telefonía que oye cobertura fina fina pero sobre todo a sus principios tiene una compañía donde yo soy lo más importante Radio Cable es mi compadre claro ahí para toda la vida yo enchufao vente a Radio Cable fibra móvil principios necesita un asesor fiscal o laboral para su empresa qué tipo de contrato laboral debe hacer a sus trabajadores debe crear una sociedad o mejor ser autónomo quiere vender su piso y saber lo que tributa todas estas preguntas en Abadís abogados y asesores tienen respuesta solucionamos todos sus problemas laborales y fiscales ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional Abadís abogados y asesores su despacho de confianza en Maracena calle Ermita 20 teléfono 958 4124 41 y en abadís punto es a la venta promoción nueva Monteluz Villas viviendas exclusivas con una y dos plantas cono sin sótano con la mejor ubicación y calidades diseño funcional excelentes materiales piscina aerotermia y alta eficiencia energética disfruta de la mejor orientación y vistas y a solo 5 minutos de Granada búscanos en nuevamonteluz villas punto com Granada en juego el deporte hecho radio Javier Palma hoy tenemos previsto hablar con José Burgos el seleccionador andaluz que ha llevado a la selección andaluza hasta la final four de la copa de las regiones UEFA no pudo alcanzar la final perdió ante Aragón en semifinales no hay mucho tiempo por tanto dejamos la entrevista la emplazamos para la jornada de mañana eso sí para cerrar varios apuntes agentes de la UCO han registrado durante horas la casa del que fuera presidente de la federación española de fútbol Luis Rubiales en el centro de Granada los agentes han retirado material en al menos dos maletas y un archivador de palanca la fundación Guapo utiliza el deporte en el tratamiento de pacientes oncológicos la diputación de Granada promueve la belleza natural de Granada con las jornadas provinciales de senderismo y Sierra Nevada amplía el nuevo snowpar para la primavera el área de freestyle instala cuatro líneas de módulos y de saltos a ambos lados del telesilla de la loma de Dilar todas estas noticias evidentemente las pueden ampliar en nuestra web en granada en juego punto com ponemos el cierre a nuestro programa de hoy recordándoles eso sí que regresamos mañana a partir de las tres de la tarde aquí les esperamos en la sintonía de Radio Marca Granada y Radio Futura un saludo muy buenas tardes síguenos en redes sociales escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVox o Spotify iVox 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 iVox